¿Qué es la Casa de San Marcos? ¿Qué es la Casa de San Marcos? ¿Qué es la Casa de San Marcos? En general es un tema muy serio y desde luego si el Partido Socialista en cuatro años de gobernanza de mayoría absoluta fue incapaz de sacar un PEAIS que no sufriera la cantidad de alegaciones que tuvo y el rechazo por parte de los técnicos de la Junta de Castilla y León, no debemos precipitarnos ahora para tomar una decisión. San Marcos 25 y San Marcos 23. San Marcos 25 es donde se ha construido el edificio que se ha construido. Lo dije en su momento y lo vuelvo a decir, ese edificio nunca se tenía que haber construido. Desde luego en la parcela colindante, en nuestra opinión creemos que no se debe construir y desde luego en la parcela que está el edificio de San Marcos 25, es una decisión que tendremos que tomar con la discreción y con la prudencia que le he comentado, pero que es una decisión que habrá que tomar sobre el futuro de ese edificio. ¡Gracias!